Música Bendiciones para todos los amigos de las redes sociales, que le gustaría saludarlos nuevamente en esta semana hemos estado un poco haciendo un break durante estos días para también reflexionar estábamos en tiempo de retiro, que alegría saludarlos a todos ustedes nuevamente a volver a conectar con todos ustedes en este tiempo de gracia del Señor que nos permite cada día crecer más y más en el amor a Dios hoy tenemos la vida de San Luis Gonzaga nació en el año de 1568, murió en el año de 1591 que hay que decir de él, nació en Italia, desde muy joven creció al lado de militares su lenguaje era un poco brusco, pero poco a poco lo fue renovando conoces a Carlos Barromeo, fue conociendo un poco más sobre las cosas de Dios luego poco a poco fue entrando a lo que fue al servicio de la filosofía entró a estudiar lo que fue el conocimiento de Dios y ya se fue encaminando al servicio del Señor tanto así que llegó el momento en que él tomó un camino dejó todas sus riquezas y se propuso hacer un trabajo social especialmente haciendo un trabajo con la gente necesitada así llegó, se ayudó a muchos en tiempos de enfermedad de una pandemia que pasó en aquella época y pues obviamente cayó enfermo también y falleció sin embargo este hombre que nació en Italia hizo muy buenas obras él hizo parte especialmente del grupo que hace estudio para que pudieran cada día conocer más sobre la presencia de Dios hoy continuamos con el libro de Segundo de Reyes nos habla del rey Sennacherib de Siria cuando le mando un comunicado a Ezequías que no hay nada que lo pueda tener en poder tomarse al pueblo de Israel y le mando un comunicado, algo muy simple al rey, al profeta para que se rindiera ante el poder de él sin embargo, él coloca en oración la carta que se le envía y la noticia fue algo que realmente asombró a este rey en aquella época pues sépalo que el Señor te manda decir que el pueblo ni será sitiada, ni será entregada tendrás que irte de aquí y en ese comunicado, esa misma noche sucede algo duro para todo su ejército y pues decide este rey de Asiria retirarse para su lugar y su sitio Si miramos cada acontecimiento dentro de la parte bíblica tiene algo que ver la presencia de Dios a veces no se puede percibir con claridad porque para ello hay que tener un poquito de tiempo, silencio, oración para entender más sobre el misterio de Dios pero si miramos cada acontecimiento realmente vemos que hay algo superior a nosotros que él mueve y dispone siempre según su voluntad ya en el Evangelio lo decía claramente, permanezcan siempre firmes en el Señor no hagan cosas indebidas amen a Dios y llévenlo siempre en su corazón cuando nosotros realmente nos sentimos fortalecidos en el amor de Dios y cuando realmente nosotros creemos en Él Él nos auxilia aún en los momentos más difíciles entonces por eso hoy la invitación que nos hace el Teso es a cada día nosotros estar más unidos a Él aún en los momentos más críticos de la vida aún así pensemos que lo vamos a perder Dios es nuestro auxilio y nos acompaña y nos protege siempre bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!